Hola amigos, esperando que estén bien en sus casas, mi nombre es Paula Jara, soy monitora de la Corporación de Deportes de Ciclismo y hoy traemos una jornada donde vamos a hablar de nuestra bicicleta, pero en específico vamos a ver cuál es la postura correcta para colocar nuestro sillín. Hoy vamos a ver la postura correcta del sillín en base a la postura que nosotros tengamos en diferentes senderos. Entonces, cuando nosotros vamos a andar en plano, que es lo general que la gente cuando se traslada en su bicicleta, he visto a la gente cometer un error, que es o andar con el sillín muy abajo o muy arriba. ¿Qué pasa? Que cuando ando con el sillín muy abajo, pierdo comodidad del pedaleo, o sea, voy a andar todo el rato con las rodillas demasiado dobladas. Entonces, para tener una postura adecuada para ir bien plano, ¿yo qué tengo que hacer? Poner mi bicicleta un poco horizontal, voy a pisar con mi pie en el pedal, y acá las bicicletas tienen una abrazadera, donde la abro y puedo subir y bajar mi sillín. Yo en este caso tengo un sillín de atrás, que lo hago con un motor. Entonces, subo mi sillín a la altura de mis nalgas, y voy a poner la pierna semiflectada. Ni muy estirada, ni muy encorvada, cosa que cuando vaya haciendo el pedaleo, sea mucho más cómodo. ¿Ok? Entonces, vamos a probar. Yo me voy a poner en esta posición. Me voy a firmar de acá. Y voy a llevar... ¿Ven cómo estoy pedaleando? Mi pierna va semiflectada. ¿Ok? Eso es lo primero. Cuando yo subo más mi sillín. Cuando subo más mi sillín es cuando voy en subida, donde tengo que tener mucho más tracción. Y en las bajadas, tengo que bajar mi sillín, ya que voy a estar en una pendiente. Por lo tanto, si tengo el sillín muy arriba, puede ser que me obstaculice para tener algún accidente. Entonces, siempre que van a tener alguna bajada en algún cerro o en algún sendero, recomendable siempre bajar el sillín. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tip de cómo colocar su sillín de forma adecuada. Y también recordar que cada vez que vayamos al cerro, en las subidas tenemos que subir nuestro sillín y en las bajadas tenemos que bajar nuestro sillín. ¿Ok? Recuerden visitar las redes sociales de la Corporación de Deporte, Instagram y Facebook, para que sigamos viendo y pasando de mejor forma esta cuarentena. Cuídense, nos vemos la próxima.